Bueno, la verdad es un verdadero placer, un gusto, felicitarlos antes que nada por el gran torneo que han tenido. Nada más ni nada menos que campeones provinciales. Una vez más, la Noroeste, campeona provincial, realmente me imagino que contento, ¿no? ¿Cómo anda todo? Sí, un saludo a todos. Sí, muy contento. Bueno, ayer volvimos, así que estamos muy contentos. Todo muy lindo. Bueno, contanos un poquito cómo se fue dando el campeonato, cómo empezó todo, qué partidos fueron jugando y cómo les fue en cada uno de los partidos. Y empezamos la fase de grupo con un partido contra la selección de Cañada de Gómez, que perdimos, perdimos por 20 puntos, creo. Y bueno, fue un bajón para el grupo, pero después pudimos levantar, ganamos tres partidos seguidos. Metimos una semifinal, un lindo partido en la semifinal y pudimos llegar bien a la final. ¿La semifinal contra? Santa Fe. Contra Santa Fe, ganaron bien. Sí, ganamos, siempre tuvimos ventaja y bueno, ganamos por 16 puntos. O sea que enfrentaron a rivales que siempre son complicados, difíciles y les fue muy bien, ¿no? Sí, siempre son los candidatos, Santa Fe, Rosario, siempre son los candidatos con nosotros. Bueno, muy contentos, ¿no? Sí, la verdad es muy contentos por el grupo y creo que nos merecíamos esto nosotros. ¿Imaginaban antes del, o sea, en el inicio del torneo, cuando ustedes fueron convocados, digo, el tema de pegar el campeonato y de quedarse con el título? Creo que no, ninguno se iba a imaginar que podíamos llegar hasta la final e inclusive ganarla y nadie se lo imaginaría. Bueno, entonces es una sorpresa importante, ¿no? Sí, nos tocó, gracias a Dios, un buen campeonato y pudimos salir campeón. ¿Se acuerdan quiénes han integrado el equipo? De Suardi, Gastón Fino, Yerlero y Martín Guayzal. De central, Valentín Zambrini, Lorenzo Manasero, Juan Sebastián Garocito, Jerónimo Rodríguez, Lucas Osín y un chico que es refuerzo de Atlético de Tostado, que es chaqueño, Josué Santillán. ¿Ahí estarían todos? Los dos, sí, nosotros dos. Bueno, y ustedes dos, con mucho protagonismo, ¿no? Sí, gracias a Dios, nos tocó entrar a los dos, así que bueno, fue una experiencia muy linda. Bueno, entraron, jugaron en todos los partidos, más o menos, ¿cómo les fue con los puntos en cada uno de los partidos? En algunos partidos, el primer partido, cuando íbamos perdiendo por 20, nos saca faltando 5 minutos, creo, del último cuarto. Y después, creo que todos los partidos jugamos 30, menos contra Venado, que íbamos ganando por mucho y nos sacó. Nomás que estuvimos bien, todos los partidos jugamos 30, tranquilo. Bueno, ¿y en qué posición los han utilizado? Bueno, por las características que tenemos físicamente, más de pivot, 4 o 5, siempre, nosotros dos. Bueno, es una posición que muchas veces los equipos de la zona, incluido Unión, digo, vienen jugadores de afuera, porque no es fácil encontrar pivot. Y a ustedes les toca salir de la cantera de Unión, ser dos pivot, creo que también es importante eso, ¿no? Claro, sí, el club siempre trae refuerzos físicamente más altos, por ejemplo, el Horacio Gardani siempre estuvo acá jugando como pivot, porque de las inferiores nunca salen muchos chicos así, bueno, nos tocó compartir ahí, en la zona pintada, los dos. Bueno, así que está bueno esto, ¿no?, de jugar como pivot y empezar a tener chance en la selección de la provincia, y de a poquito ir asomando también en las inferiores y, ¿por qué no, en la primera de Unión? Sí, creo que fue una linda experiencia y esperamos lograr muchas cosas más este año con la selección y con Primera también poder participar. ¿Cómo lo describirían al equipo de la selección? Digo, ¿qué es lo más fuerte que han tenido? El tema de la defensa, variantes en ataque, ¿qué nos pueden decir? Y describiría a un equipo con mucha garra, que salió, empezó sin ser nada y terminó consiguiendo todo. Bueno, siempre es importante un semejante título como este, ¿no? Claro, es un logro muy importante para todos y una linda experiencia para el grupo. ¿Cómo sigue el básquet de Unión ustedes? ¿En qué categoría juegan y cómo sigue el desarrollo de los distintos campeonatos? Ahora, la siguiente semana, tenemos el provincial de U17, que jugamos en Unión de Santa Fe. Y en nuestra categoría sigamos con el torneo local, que vamos bien, vamos a clasificar la de oro si Dios quiere. ¿Cómo se están preparando para este provincial en Sunchales? Sí, en Unión de Santa Fe se juega. En Unión de Santa Fe, perdón. No, bien, estamos entrenando, aparte venimos bien con el grupo los U17, así que bueno, esperamos conseguir lo mejor el fin de semana. ¿Y cuáles son las expectativas? Ya han participado de varios provinciales a lo largo de los últimos años, creo que eso está bueno. Pero ¿cuáles son las expectativas en este año? ¿Qué les parece? Y la verdad que tenemos bastante experiencia, la inferior tiene bastante experiencia en los provinciales, así que bueno, ahora en U17 nos tocó una zona relativamente fácil, así que bueno, esperemos conseguir lo mejor. ¿Quiénes tienen la zona, Gastón? No, la verdad que no recuerdo. Unión de Santa Fe es uno, después el otro no sé. Bueno, pregunto, ¿quiénes integran el equipo del provincial que va a jugar representando Unión justamente? ¿Quiénes son sus compañeros, algunos de sus compañeros? Jugamos nosotros dos, los más chicos también, Franco Parola, y después juega Mariano Meneghini, Gastón Bertona, Joaquín Garchen, Santiago Seibel, Santiago Oscarol, Andrés Traversa, y eso. ¿Algún mensaje que quieran dejar? Saludos para la gente, para los hinchas de Unión, para los hinchas de la selección, para los familiares. Y un saludo a toda mi familia, y a los hinchas de Unión de San Guillermo, y al grupo que conformó este campeón. Yo quiero mandar un saludo a todos mis familiares, amigos, y también gracias por el apoyo que recibimos, también por los mensajes que nos dieron, cuando seremos campeones, felicitándonos y todo. Muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos.